Vamos a seguir el mismo tema, vamos a seguir el tema de la pandemia, profundizar en la situación que se vive en nuestro país. Estamos en contacto con la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica y también investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctora Bueno, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, Andrés. Gracias por la invitación a participar en su programa. Doctora, a ver, ¿cómo analiza usted los números que se han ido entregando en las últimas jornadas? Hoy día el ministro París, lo vimos en el reporte anterior, dijo que Chile ya alcanzó, al parecer, el pic en esta ola. ¿Cómo analiza usted esas palabras? Bueno, si uno se ciñe específicamente en los números que se han ido conociendo en la última semana, claramente se está observando una reducción de los números de casos, que también va de la mano con una reducción de la positividad, lo que es una señal positiva del punto de vista de que eventualmente se está comenzando a reducir la cantidad de contagios nuevos que se están produciendo en nuestro país. Sin embargo, todavía yo creo que tenemos que tener la cautela de seguir revisando día a día, las próximas semanas, cómo va evolucionando esta ola que tenemos con esta nueva variante Omicron. Primero que todo porque conocemos que es una variante increíblemente contagiosa, mucho más contagiosa de las variantes anteriores. Segundo, que también ha ocurrido una situación en nuestro país en donde se está produciendo un diagnóstico, por ejemplo, en el caso de los test de antígeno, que no necesariamente se reporta. Por lo tanto, podríamos considerar que existe un diagnóstico que no está siendo del todo 100% reconocido y por lo tanto pueden ser muchos más los casos que se están produciendo a nivel de contagio comunitario. Sin embargo, el hecho de que la positividad empiece a reducirse y también empiece a reducirse los números de las ocupaciones de las camas, bus o las hospitalizaciones, es una señal bastante positiva, pero hay que irla mirando con cautela y, por supuesto, no bajar las restricciones ni las medidas de prevención del contagio. Sí, doctora, un número que no se ve y que es el que más duele es el de los fallecidos. Hoy día, 144. ¿Por qué se ve una caída en la positividad, una caída en el número de casos, usted decía en la ocupación de camas, pero sigue preocupando tanto el número de fallecidos y podría mantenerse? ¿Cómo ve usted esos números y la cantidad de muertos que sale un poco de esta tendencia? Sí, bueno, tenemos que primero que todo recordar de que el desarrollo de la enfermedad y lo que son los casos más severos por coronavirus es una enfermedad que es de un progreso relativamente más lento de lo que se ha visto con todas las otras infecciones respiratorias. Entonces, claramente, si bien esta nueva variante tiene de alguna manera un periodo de incubación quizás mucho más corto, también la evolución de la enfermedad toma un tiempo más largo y, por lo tanto, estamos viendo un arrastre de lo que ha ocurrido en las semanas anteriores en la que tuvimos una cantidad de casos muy importantes, cercanas a los 40.000 casos diarios, ¿verdad? Entonces, justamente aquellas personas que tienen comorbilidades, que no tienen su esquema de vacunación completa o que no tienen vacunación, son aquellos justamente que están desarrollando las enfermedades más severas. Yo creo que en ese sentido también es importante recordar o tener la conciencia de que si bien esta variante desarrolla o tiene una característica de enfermedad quizás que se podría determinar como más leve en respecto a lo que hemos visto con las otras variantes, si es una cepa o una variante de coronavirus que desarrolla y que genera una enfermedad severa en las personas que no están vacunadas. Y, por lo tanto, también se produce este efecto que les comentaba anteriormente de que es una enfermedad, sobre todo en los casos más letales, de un progreso más lento. Y estamos viendo de que aquellas personas que han recibido sus dosis de vacunación con su esquema completa tienen mucha menor probabilidad de desarrollar estas enfermedades que son más severas y aquellos que tienen, por supuesto, esquemas de vacunación incompletos o no han sido vacunados desarrollan la enfermedad como es la que conocíamos anteriormente previo a la vacunación en que los casos que son más severos terminan en una letalidad que toma un tiempo en evolucionar y terminar lamentablemente en los casos que estamos viendo hoy en día. Doctora, vemos nueve días consecutivos de CADIAS, lo decía hoy día en el reporte el ministro de Salud. ¿Usted ve que podría repetirse, por ejemplo, lo que vimos en el caso de la variante Omicron en el país de origen, por ejemplo, en Sudáfrica, en donde cayó violentamente la cantidad? Tan fuerte como llega es tan fuerte como se va. ¿Usted cree que en nuestro país, o por lo menos de acuerdo a los números, podría ocurrir algo similar? ¿Está ocurriendo algo similar? Claro, eventualmente en varios países, no solamente en Sudáfrica, sino que también lo que ocurrió en Inglaterra, por ejemplo, España, Estados Unidos, que se están viendo estas reducciones que son bastante importantes, pero en otros países, por ejemplo, en Países Bajos, Alemania, se ven curvas que son distintas. Entonces, es muy difícil de anticipar, lo que sí nosotros en nuestro país tenemos la ventaja. Dos cosas que yo diría que tenemos una ventaja muy importante. Primero que todo, el porcentaje de vacunación que tenemos en nuestro país es bien importante y, por supuesto, tenemos que seguir incentivando que se apliquen las dosis de refuerzo, porque estas son las que nos protegen y nos preparan aún más para enfrentar estas variantes que son muy contagiosas. Y, por otro lado, no se han reducido fuertemente medidas de prevención del contagio, como, por ejemplo, es el uso de la mascarilla. Yo creo que todos estos elementos ayudan a que se produzca un menor contagio y, cuando ocurra el contagio, por supuesto, a las personas vacunadas, una menor severidad. Sin embargo, como insisto, hay que ir evaluando semana a semana cómo se van produciendo los casos, pero tenemos, sobre todo con las cifras que conocimos hoy día, una buena señal de que se está produciendo una reducción importante de los contagios. Doctora, ¿quiénes son los que están evolucionando a cuadros más graves? ¿Se repite un poco el escenario de otras olas en cuanto a inmunodeprimidos o personas con enfermedades con comorbilidad y mayores de 70 años, los no vacunados? ¿Se repite un poco ese escenario? Claro. De hecho, también con esta variante, al igual como ha pasado con las variantes anteriores, se repite, efectivamente, primero que todo, y que hay que, digamos, enfatizarlo, de que personas con esquemas de vacunación incompletas o no vacunados tienen una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad más severa con este virus, pero también recordemos que personas con comorbilidades o con problemas de inmunosupresión, incluso personas que puedan tener, sin saberlo, más añosas o que tienen un sistema inmune más debilitado, pueden desarrollar los cuadros más severos porque justamente son los que posiblemente para vacunación pueden desarrollar una respuesta a la vacunación menos potente de lo que desarrolla, por ejemplo, una persona joven que no tiene comorbilidades. Entonces, se repite un poco el escenario epidemiológico de que aquellos casos que están justamente a nivel de los casos más severos son aquellos, primero que todo, que no han recibido su vacuna o su esquema de vacunación completo, pero también con comorbilidades. Y por eso es muy importante que todas las personas se protejan y utilicen todas las medidas de prevención del contagio porque posiblemente usted y yo, Andrés, podríamos desarrollar una enfermedad severa, pero sí podemos estar cercanos a una persona que sí tiene comorbilidades, que es adulto mayor o que tiene algún problema de inmunidad. Y por lo tanto, como no podemos, digamos, anticipar eso, es muy importante que independiente de la condición de salud que tengamos, nos protejamos, nos vacunemos y utilicemos las medidas de prevención. Doctora, en este escenario, ¿cómo ve usted algo que va a empezar, está ocurriendo a partir de esta semana, la próxima semana, el retorno a clases? Que ha sido una materia de discusión en dos años de pandemia. De acuerdo a lo que usted está viendo, ¿cómo ve ese retorno a clases con este nivel de contagio, con esta positividad, con lo que estamos viendo ahora? Bueno, primero que todo, este coronavirus siempre nos está trayendo nuevas sorpresas, ¿verdad? Cuando pensábamos que ya estábamos superando la variante Delta, ¿verdad? Y ya teníamos un porcentaje de la población vacunada muy importante, apareció esta nueva variante que es increíblemente contagiosa y en cosas de meses se diseminó por todo el mundo y está causando estos brotes tan importantes. Obviamente, uno de los aspectos que son positivos frente a esta variante es que se ha iniciado aproximadamente desde el año pasado, a mediados del año pasado, la vacunación de los adolescentes y los niños y tenemos un porcentaje de vacunación que también es muy importante. Y bueno, los estudios que estamos realizando en la Universidad Católica, en el estudio científico clínico, hemos mostrado de que esta vacuna es segura, ha mostrado un perfil de seguridad muy bueno para los niños desde los tres años en adelante y también un perfil de inmunogenicidad o de producción de respuesta inmune contra este virus que es muy buena. Entonces, si tenemos un porcentaje de la población infantil que ha recibido su vacuna, es un buen pie para tomar la decisión de poder iniciar las clases presenciales que son tan necesitadas para los niños de volver a sus actividades presenciales con otras personas. Sin embargo, es muy importante seguir manteniendo las medidas de prevención del contagio porque esta variante efectivamente tiene capacidades de ser un poco más resistente, sobre todo los anticuerpos que generan las vacunas y pueden seguir produciendo contagios. Por lo tanto, los pilares que tienen que ser fundamentales para asegurar un retorno que sea lo más seguro posible, valga la redundancia, a los colegios y a las clases es la vacunación, no solamente de los niños, de los profesores, de todo el personal educativo que tenga sus dosis de refuerzo, que son muy importantes también, a los que pueden acceder a las dosis de refuerzo, las medidas estrictas de prevención del contagio, el uso de mascarilla, lavado de manos, cuando se pueda ventilar lo que más se pueda, la higienización de los espacios y también es importante considerar en los colegios la trazabilidad, la identificación temprana de los casos para poder tomar medidas de aislamiento lo más temprana posible y evitar que se produzcan brotes como se estaba discutiendo anteriormente, de que pudiese significar que a semanas de que se inicien las clases tengamos que volver a las clases online, lo que obviamente muchos no consideran que es lo más óptimo para el desarrollo escolar, pero sí en una situación de pandemia hay que tener en cuenta todos estos factores para tomar las decisiones de presencialidad. Por último, doctora, usted mencionaba en la última respuesta lo que está sucediendo, los estudios respecto a los niños de 3, 4, 5 años, niños que hasta el momento, hoy día no están recibiendo vacunaciones de los 6 años en adelante. ¿Usted cree que pueden haber luego novedades respecto justamente a este rango etario que hoy día está fuera del, o menor de 3 años, perdón, que está fuera del rango de vacunación? Sí, menores de 3 años. Menores de 3 años, sí. Sí, son menores de 3 años. Exacto. Desde los 3 años en adelante se han hecho los estudios, de hecho nuestro estudio científico clínico en la Universidad Católica lo estamos realizando, que se ha mostrado un perfil de respuesta inmune muy importante, que es muy bueno y muy segura también, y de hecho este estudio que la Universidad Católica está participando para la vacuna CoronaVac se está realizando en varios otros países en donde también se han incluido a población pediátrica más pequeña desde los 6 meses en adelante, y justamente en términos de seguridad estamos esperando los resultados que tenemos anticipados que son buenos resultados, pero todavía nos falta ver los resultados que son de respuesta inmune, lo que esperamos ver muy prontamente, pero lo importante es que estos estudios se están realizando y prontamente tendrán estos resultados que van a ser muy fundamentales también para proteger a este segmento de la población que también es susceptible al virus y por lo tanto es muy necesario que existan también vacunas para poder protegerlo. Mientras tanto, que no existan las vacunas es muy importante que el entorno de estos niños esté protegido y esté vacunado, por lo tanto papás, los hermanos, la familia alrededor, es muy importante que se vacunen para protegerlos de manera indirecta contra este virus. Doctora Susan Bueno, como siempre, muchas gracias por su buena disposición con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y a todos a cuidarse. Chao, chao, igualmente.